En este vídeo te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo respuesta corta dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace aún más. Al final de la página selecciona el enlace preguntas. Después selecciona la categoría donde vas a añadir la pregunta y pulsa el botón crear nueva pregunta. En este caso seleccionamos el tipo respuesta corta. Comprueba que está elegida la categoría correcta. A continuación pon el nombre de la pregunta. En nuestro caso va a ser pregunta 4. Y nuestro texto. ¿Qué opción debo utilizar para hacer cambios en mi asignatura? En la puntuación por defecto tienes que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. La retroalimentación general es la información que puedes poner al alumno referente a esta pregunta. Esta le aparecerá una vez esté revisando el examen. En esta pregunta deberás facilitar a Moodle un patrón para corregirla. En este caso serán dos palabras, activar edición. Pero antes de meter el patrón debes decidir cómo de restrictivo quieres ser eligiendo entre igual mayúsculas que minúsculas. No se tendrá en cuenta las mayúsculas ni las minúsculas, tan solo que el patrón introducido por el alumno coincida con la respuesta correcta. Mayúsculas y minúsculas deben coincidir. El patrón debe coincidir de manera exacta con la respuesta correcta dada, con mayúsculas y minúsculas. Vamos a ver la primera marcada. El primer patrón de respuesta correcta va a ser activar edición con calificación 100% y retroalimentación para esta respuesta va a ser ninguna. El segundo patrón de respuesta correcta será activar edición sin acento con calificación 70% y retroalimentación. La respuesta es correcta pero no está bien escrita. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos. Esta parte solo tendrá validez si seleccionas un examen de tipo, interactiva con varios intentos, modo adaptativo con penalización o modo adaptativo sin penalización. Si has seleccionado cualquiera de estos comportamientos de examen debes especificar. Penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y vuelva a reintentar. Por cada intento acumulará puntuación negativa que se le restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Pistas. Estas solo tendrán validez al crear un examen interactivo con varios intentos. En función del número de pistas que le des al alumno podrá reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si das dos pistas tendrá que reintentar la pregunta dos veces. Será penalizado con el porcentaje escogido anteriormente. Si no has seleccionado ningún comportamiento de examen descrito en los ejemplos ya vistos, esta sección no tendrá validez, por lo que no deberás especificar nada. Para guardar la pregunta debes pinchar en el botón guardar cambios.